Su cadáver fue localizado el miércoles en una cuneta, a orillas de la autopista Palinescuintla. Desapareció el sábado 17 de abril a las 5 de la tarde. Su nombre era Jennifer Guadalupe Lobo Chocohoy, de 13 años. Dijo que iba a comprar un chuco, pero ya no regresó. La tarde oscurecía y Jennifer no regresaba a casa. Fue entonces que la familia inició con la búsqueda. Unas personas dijeron que habían visto que unos hombres la forzaron a subir a un vehículo de color blanco. Y fue hasta las 11 de la noche que la familia puso la denuncia ante la PNC y activó la alerta Alba Kenneth temiéndolo peor. De ahí la empezamos a marcarle por celular, a buzón, a buzón, nos tiramos. De ahí lo fui a buscar aquí abajito, tal vez estaba en la tienda. O de ahí me fui a buscar con una metilla que todavía ahí estaba. Y ya de ese momento ya no me apareció. Fue el día sábado 17 de abril. Sí, mucho tiempo, pero ahí sí que ya es la autoridad, ¿verdad? Porque nosotros desde un inicio que cuando ella se desapareció, nosotros fuimos a dar la denuncia. Entonces, por eso fue que nosotros siempre lo seguimos buscando, todavía no se logró. Vecinos y familiares compartieron por medio de las redes sociales fotografías para ver si alguien la reconocía o ayudaban a dar con su paradero. Pero la peor de las noticias fue confirmada el miércoles. Su cadáver estaba en una cuneta, a un costado de la autopista Palinescuintla, en el kilómetro 58.5. Estaba semidesnuda y con varios golpes, por lo que se presume fue víctima de abuso y su muerte fue violenta. Este viernes, el Inasif informó que la menor murió por asfixia por estrangulación, por lo que las investigaciones continúan para dar con los asesinos. Jennifer Guadalupe Lobo Chocohay era estudiosa, deportista, era goleadora del equipo de fútbol Las Estrellitas de Palín. Tenía un futuro, tenía una vida y ahora solo queda el llanto desconsolado de su familia que le da el último adiós y pide injusticia.